En la penúltima reunión que nosotros tuvimos con la señora Sánchez, me lo dio a mí en la mano esto, y por acá dice que cuando vos sacás un turno, esto es parte de la resolución 284-05, que ahora, cuando se empiece a actuar esta, va a quedar anulada, ¿cierto? Hay una parte que dice, cuando vos pedís un turno para un especialista, ese turno o esa atención médica no puede ir más allá de los siete días. Y yo te digo, y siempre les dije que mienten, mienten, porque esos siete días no se cumplen ni de casualidad. Y mirá, vos no lo vas a poder ver de ahí, pero yo saqué este turno para un familiar mío a mediados de junio del mes pasado, ¿cierto? Me dieron para el 24 de julio. ¿De qué siete días me hablan? ¿De qué siete días me hablan? 41 días. Y esto se está repitiendo continuamente. Lo que me llama la atención, y esto lo recibí esta mañana, acá habla de la 284, pero lo que sí no habla es de estos famosos siete días que te digo yo. Y me preocupa, y esto lo digo por mí, dejo de lado el centro jubilado y a la gente de la mesa coordinadora, pero creo que esto realmente es así. Acá no figuran los siete días, y eso me preocupa, me preocupa. Antes, bueno, te decían, y sí, pero ahí, acá no está. A lo mejor yo todavía no lo pude leer más que pegar la enojeadita, y no entiendo, a lo mejor. Pero, señor director de PAME a nivel nacional, haga cumplir todo lo que a nosotros nos corresponde, tanto el nivel 1 como el nivel 2 y el nivel 3, y esa partecita que hicieron ustedes, porque no la hicimos nosotros, siete días como máximo, bueno, está bien. A veces no se puede, pero no 41 días.